Tenet, Tenet, Tenet. ¿Podemos manipular el tiempo para que se adelante el estreno de la película? Porque realmente no puedo esperar. Ustedes acordarán que hace unos meses atrás les contaba que Warner Brothers hizo algo muy curioso. Y creo que fue con la película de Hobson Shaw, si no me equivoco, que es de otro estudio. Lanzaron un teaser, que no sé si es parecido a esto que estamos viendo. Supongo que era algo más breve. Creo que era algo más breve, ¿no? Sí, porque creo que vi algo pirateado por ahí. Y no lo lanzaron online. No creo que tuvo éxito, porque no escuché mucha gente hablando de eso. Como el teaser que largaron después de Birds of Prey, también solo para cines. Creo que no les ha dado demasiado resultado, porque no he escuchado que lo vayan a hacer para más películas. Pero tenemos la oportunidad de ver este primer avance de Tenet. Evidentemente, automáticamente, toda película de Christopher Nolan se convierte en una de las más esperadas. Próximamente voy a estar compartiendo una lista no solamente de las peores películas del 2019, de las mejores, sino también las más anticipadas, por lo menos personalmente, del 2020. ¿Qué nos dice la sinopsis? Bueno, la sinopsis no se nos está diciendo absolutamente nada. A los periodistas nos mandaron un email. La gente de Warner Brothers repasando lo que es prácticamente el cast, diciendo que es un elenco internacional. Con Joe David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth DeVicci, Dimple Kapadia, que debe ser, sospecho que es una mujer que parece india, que aparece en un momento. Estos últimos dos apareciendo en este trailer y lo vemos al personaje de John David Washington, como saben, es el hijo de Denzel Washington, que hizo un gran trabajo en Black Clansman. Que le hacen pasar una prueba, un test moral, vamos a decir, de valentía, de altruismo, de compañerismo, como quieran decirle. Y lo reclutan en esta organización secreta, aparentemente. Le dicen bienvenido al afterlife, ¿no? Bienvenido a la vida después de la muerte, vamos a decir. Me vino un flashback de esta película Ryan Reynolds de Michael Bay, Six Underground, que evidentemente es muy diferente, pero que tenía un poco, estos son agentes que fingieron su muerte y ahora forman parte de esta organización de élite para luchar contra el mal o lo que sea. Me da la sensación que acá va a ser un poquito más profundo que lo que nos proponía el amigo Michael en esa otra película de acción. Se menciona que lo que están enfrentando es peor que el holocausto nuclear, para que les quede claro que esto es muy importante. Si Christopher Nolan les estaba a contar una historia, es porque el mundo depende de que los héroes tengan éxito. Como está editado, el trailer sugiere que tiene que ver directamente con el personaje de Kenneth Branagh y Elizabeth de Vicky. Lo vemos a este actor trabajando con el personaje de Robert Pattinson. Desde el comienzo, saltan en este edificio, tipo van correteando por las paredes a los Batman y Robin de Adam West de los años 60 y 70. Estoy seguro que eso ya están utilizando este poder de manipulación, no sé si decir del tiempo gravitacional o qué, o se meten por dentro de mini agujeros negros y algo, no sé si son ellos o es lo que pasa alrededor. Está un poco, evidentemente a propósito, misterioso todo eso. ¿Cuál es la mecánica de lo que está pasando? Que tiene que ver con esta palabra de Tenet, que le dice un personaje que abre todo tipo de puertas, las adecuadas, las peligrosas. Y lo vemos en diferentes momentos como vehículos van en reversa, los barcos estos están yendo en reversa, el automóvil este en esta persecución. Al final, cuando entran a este recinto y aparentemente hay unas marcas de balas en un vidrio, cristal, lo que sea. Y él dice, ¿qué pasó acá? Y este personaje, le responde a The Pattinson, todavía no pasó. Y sale como, salta así, un agente de SWAT o de fuerzas especiales, como rebobinado, vamos a decir también. Muy curioso, muy enigmático y al mismo tiempo Christopher Nolan está empujando su preferencia por no solamente ver películas, usar películas en film a la hora de hacerlas, sino que para disfrutarlas también ver IMAX film, porque dentro del mismo trailer dice que es la mejor manera de disfrutar la película, que lo vea en el trailer, en la pantalla más grande posible y todo eso. Respaldando la experiencia teatral, vamos a decir. Un par de cosas, es innegable la vibra Inception que tiene este trailer, indudable. Ya habían rumores, más que rumores, creo que un poco deseos de fan, de que hubiese algún tipo de conexión con el mundo de Inception. No he descabellado por lo que vemos acá, digo, si lo estamos reduciendo a sus partes esenciales. Tenemos un equipo de élite con hombres metiéndose en diferentes misiones, con algún toque de ciencia ficción, donde el mundo deja de comportarse con las reglas del mundo real y cotidiano, todos usando trajes, pero también de una manera física muy demandante. No he descabellado, no creo que sea el caso, no creo que Christopher Nolan quiera quemar un cartucho para volver a un lugar donde él ya transitó antes. Entonces, hasta ahora, el único caso que lo hizo fue con Batman, pero hasta dentro de Batman, cada película de Batman que hizo era bastante diferente a la película anterior. La primera, tal vez, era un poco más del camino del héroe. Y después, la segunda, una historia más de crimen, de gangster, hasta un momento, alguna cosa más policial, si se quiere. La tercera, una cuestión más de ocupación, de guerra. Como que quería ir explorando diferentes subgéneros en cada película de Batman que él hacía. O sea, no creo que quiera volver a jugar en este lugar otra vez. Puede haber algún tipo de conexión porque, oh, mirá, la misma empresa tiene el mismo nombre que la compañía anterior. Oh, mirá, este es el mismo personaje. Es posible, pero no creo que vaya a estar apoyándose demasiado y sea una secuela tradicional, una precuela tradicional de Inception. Realmente no creo. Y como fan de Inception, no quiero. Ya Inception es lo que es. Volver a ese lugar estaría eliminando algunos misterios, arruinando algunas cosas que estamos debatiendo todavía los fans. Así que me parece que estaríamos perdiendo más que lo que es ganando. Para terminar, gran trailer para Tenet. Es fantástico. Gran teaser para The Batman también, ¿no? Porque lo veo a Robert Pattinson jugando en este mundo de Christopher Nolan, que estuvo en Batman. Y digo, sí, por favor, Pattinson, Pattinson, lo que sea. Queremos verte lo antes posible como el encapotado. Próximo tema. Tenemos que hablar de The Witcher, señores y señores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!